Hola pixeladores de HowStory En este video tutorial o video normal les voy a enseñar como subir contenido, imágenes y lo que ustedes tengan a HowStory A la aplicación En uno de mis videos anteriores me preguntaba a un chico como subirlo porque no tenía ni la menor idea de como subirlo Así que hago este video para explicarlo y para los que ya sepan pues nada Pueden pasar el video o quedarse viendo Primero vamos a ir a esta parte donde sale el cuerno que es HowStory Aquí nos dicen, pues le vamos a dar click aquí para empezar a cargar la aplicación Esperemos un momento mientras nos carga la aplicación por completo Vemos acá, ya está todo bien cargado Esta es la página principal de HowStory, vemos acá las competiciones antiguas O sea, concursos anteriores Esta es la interfaz prácticamente de lo que es HowStory Acá vemos lo que está abierto, lo que son las selfies Nuestras cómic, también encontramos lo que es la galería Y los concursos que están actuales Ahí es donde se enviaron concursos, imagínate el concurso y todo el contenido Acá vemos todo esto, vamos a ver Vamos a ver algunos de los trabajos que han hecho algunos abos Vamos a esperar un momentico mientras se carga esto Este es uno de los trabajos que me gustó Sale Jabolosa, sale Starkey, sale Cepos Muy bueno, acá se ve en esta parte, se llama galería Y es donde pueden enviar las imágenes Acá sale la página de ustedes, la página personal Con el nombre de me A ver, acá sale, comparte tu talento Hace un selfie Le damos acá en comparte tu talento Esperemos mientras nos carga, ya cargamos Y nos sale pues, acá Todo esto le vamos a dar click aquí Que nos va a abrir una ventana emergente Para buscar la imagen que vamos a subir Buscamos la imagen En la carpeta Buscamos la imagen en la carpeta donde la tenemos guardada Como ven acá tengo la imagen, se la voy a mostrar Es una imagen que yo estaba haciendo ahorita Para hacer el video tutorial este A ver Que salga Esta previa La imagen se trata de Profesores Profesores del departamento pixel art O sea de Arliston Profesor titular Profesor .wil De mi gran amigo Arliston Uno de mis mejores amigos dentro del hotel A ver Le damos doble clip Y ya acá nos sale el nombre de que subió Subió la imagen para enviarla Le vamos a colocar un título El título de la imagen que tienen O el título que ustedes quieren que aparezca dentro de la web Y la descripción también es opcional si ustedes quieren ponerle una descripción Y en este caso yo voy a escribir Arliston y un video Y esta parte es importante aceptamos los términos y condiciones Y ahora le damos enviar entrada Y aquí nos dice subiendo Y toca esperar un momentico Depende de la imagen Si la imagen es muy grande Demora bastante cargando Si no pues muy rápido como ahora Ya nos dice gracias Tu trabajo está siendo publicado Eso tarda por lo general Supuestamente 3 días Pero es muy rápido Todos los trabajos que ustedes han subido Acá vemos algunos de los que ya yo tengo ahí Guardado O sea que he subido Y nada Este es todo el video Espero que les sirva Así que Adiós Saludos de Narnia ¡Gracias!